Mi mamá el día sábado 6 de enero se dirigió para la ciudad de Bucaramanga a un trabajo que le habían ofrecido, puesto que aquí en Barranca no tenía así como un trabajo fijo. Ella buscando soluciones se fue para la ciudad de Bucaramanga, que le mandaron los viáticos, todo para eso, pero desde ese día no se ha habido más nada de ello. Se pueden comunicar al 312-385-0123. No sé en ese momento qué ropa llevaba ella vestida, pues mi hermano con el cual ella vive, él salió muy temprano en la mañana, ella salió después y pues no tenemos conocimiento qué ropa tenía en ese momento. Si en ese momento ella me está viendo, yo le diría que se comunique con nosotros, que nos evite la angustia que estamos viviendo en este momento y que aparezca, que al menos una llamada, porque yo tampoco me conformaría con un mensaje porque no sabría si ella era la que me lo estuviera enviando y necesito que por favor se comunique conmigo, que me quite esta angustia que tengo.